Una visita importante para el municipio de Salto con el jardín que se inauguró y también las obras de infraestructura y ahora una mateada. Sí, aquí acompañando al intendente, al secretario del municipio, a Camilo, a Ricardo, con una recorrida que realmente es para que infle el pecho el municipio, sus habitantes y por supuesto sus autoridades. Estuvimos primero en el jardín maternal, jardín maternal número uno. Ahora lo voy a contar de nuevo. Ahora quiero decir, convocamos una mateada para poder charlar con la gente. Creo que nos vino demasiada gente como para poder intercambiar, pero una gran alegría poder estar con el pueblo, con la gente, con la ciudadanía, escuchar y que nos escuchen. Pero estuvimos en el jardín. El jardín parece una metáfora un poco de lo que fue el gobierno anterior y de en qué situación encontramos la provincia. Una obra empezada durante el gobierno de Cristina hasta el 2015. A mí me tocó en ese momento ser ministro de Economía. Había mucha obra, obra importante, necesaria. Eso lo demuestra la cantidad de inscriptos, los que hoy están cursando y la lista espera. O sea que era necesario, no se puede discutir. Ahora se inició el edificio, lo termina el gobierno anterior en 2017, vi la placa recién, inauguran el edificio, hacen la obra para la elección seguramente y luego de eso no designan a los cargos para ponerlo en funcionamiento. O sea que dejaron una verdadera cáscara vacía, una maqueta de jardín. Y yo creo que tiene un elemento casi de crueldad, ¿no? Porque si había quienes lo estaban esperando, lo estaban necesitando, ahí tenían el edificio, pero no tenían el resultado que había que tener. Así que bueno, desde que nosotros asumimos, nos propusimos no hacer esa... Permítanme decirlo así, esa tontería, ¿no? Porque la obra la empezó un gobierno anterior o lo que fuera, no terminarla. Uno está pensando permanentemente en las necesidades de los vecinos y vecinas que transmiten las autoridades municipales, el intendente, el cura, digamos, un intendente que se preocupa realmente por lo que hay que hacer, a punto tal que no solo hicimos esta obra de educación tan importante, sino que estuvimos visitando también el famoso puente. Ese puente yo lo escuché nombrar hasta la sopa, porque la verdad que era un puente que de nuevo se había necesitado, pero vino el gobierno anterior, destruyó el que había y nunca construyó el nuevo. Miren, si lo digo parece mentira. Y bueno, así que el municipio tenía que pagar un alquiler permanentemente para poder utilizar un puente transitorio. Ni bien asumimos, nos transmitió el municipio la necesidad, nuestro anterior Ministro de Infraestructura, Agustín Simón, en la misma tarea que hoy sigue Leonardini. Y bueno, se dispuso a construir un puente que es un orgullo, porque más es un verdadero puente, esos puentes que unen, que juntan, que permiten la conexión y que permiten darle más vida y más actividad a las localidades. Así que un puente hermoso, precioso, sobre el río. Y por último, la ruta 32, 31 kilómetros de nuevo. De nuevo, en ese caso, un gobierno de desidia y también de discriminación, porque fíjense que en toda la provincia se ve esto, los municipios de subcolor político, favorecidos. Los municipios contrarios, nada. Y así fue que la ruta se interrumpió antes de llegar a Salto. Y bueno, hoy por suerte y realmente con mucha satisfacción recorriendo esas obras, nosotros decimos obras que transforman, porque le transforman la vida a la gente, se la cambian. Antes había accidentes, había problemas de conectividad, había problemas de fluidez, había problemas de producción. Todas estas obras, más las viviendas, más las obras en escuelas, más lo que se hizo con el sistema sanitario en plena pandemia. Bueno, la verdad que un trabajo inmenso, 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 del intendente, del gobierno local y nosotros, por supuesto, como gobierno provincial, poniendo a disposición lo que tenemos que hacer. Gobernador, si bien hay un diálogo permanente entre el gobierno de la provincia y el gobierno de Ricardo Alessandro, bueno, aprovechando su llegada a Salto, ¿le pidió algo más el intendente? Sí, 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 pero está muy bien. Yo los incito a que lo hagan, porque realmente el que más conoce las necesidades es el propio intendente, que representa, todos dicen, el primer mostrador con el Estado, con la política, sobre todo en una provincia tan grande, tan diversa, con la inmensidad que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿cómo sabría yo si la necesidad más imperiosa son viviendas, cloacas, caminos, rutas? Así que estuvimos hablando de varias cuestiones, estuvimos hablando del polideportivo, estuvimos hablando de varias cuestiones. A mí ustedes saben, porque me vieron aquí en campaña, no me vieron prometer nada. Los que hoy tienen hecho, acá en Salto, pueden decir, no se prometió en campaña electoral. A mí me gusta que sea así. Vinimos y lo hicimos porque era una necesidad del pueblo. Y como veníamos de una época donde era todo marketing, todo promesa, todo propaganda, todo publicidad, después las cosas no se hacían, se inauguraban obras que después quedaban vacías y fantasmas, la verdad que nosotros hacemos al revés. Primero hacemos y después anunciamos lo que hemos hecho. Y me parece que es un buen criterio, porque así, con tanto ataque que hay contra el Estado, contra el papel del Estado, hoy vemos que la gente tal vez conforme con la pandemia, tal vez por lo que fue la cuarentena, tal vez por todo lo que significó ese golpe fuertísimo en las subjetividades. Y bueno, está con angustia, ha vivido complicada, sobre todo los jóvenes, las jóvenes. Y bueno, tal vez descree. Entonces, para recuperar esa confianza, para recuperar esa credibilidad, como decía el general Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y nosotros adoptamos esa metodología y creo que acá en Salto se puede ver. Ninguna de las obras que tienen, viviendas, asfaltos, escuelas, hospitales, rutas, ninguna, ninguna de esas obras fueron promesas de campaña. Son realidades con las que hoy vive la comunidad en Salto. Gobernador, usted fue Ministro de Economía. Bueno, el país y la provincia está pasando por un momento difícil al trabajador y estamos justamente en un lugar donde hablamos de trabajo, no le alcanza el bolsillo. ¿Hay una diferencia entre lo que quiere el vecino y lo que ustedes están haciendo? No, hay una completa identidad. Yo pido y hoy cuando hablemos con los vecinos y vecinas, voy a pedir que hagamos un poco de memoria, porque si uno no hace memoria, no recapitula, la verdad es que es difícil comprender lo que le pasa hoy y sobre todo las tareas que tienen por delante. Nosotros venimos de una pandemia que fue un hecho sin precedentes en la historia moderna, que paró las economías de todo el planeta. Y bueno, en aquel momento lo que nosotros nos propusimos hacer es que no se interrumpan y no se rompan las relaciones laborales, que la sociedad tenga algo, y ahí estuvo el Estado, como estuvo el Estado para poner respiradores, para dar atención médica, y luego estuvo el Estado también para fomentar la reactivación de la economía. Obviamente así veníamos trabajando, la economía recuperó en un año, en poco menos de un año, lo que había perdido en casi un año y medio con la pandemia, así que hemos tenido un resultado de reactivación muy fuerte. Y después, obviamente, una vez que se recuperaron los puestos de trabajo, una vez que se empezó a movilizar de nuevo la rueda económica por políticas públicas, lo que corresponde es fortalecer los ingresos, fortalecer los sueldos, fortalecer los salarios y el poder adquisitivo. Algo que obviamente está perturbando esta posibilidad, es algo que tampoco, no parece que busca excusas. Pero cuando busca excusas dice, yo me acuerdo Macri que un día dijo, pasaron cosas. Y un periodista le preguntó, ¿qué cosas pasaron? Había habido una devaluación, no sé, del 12, 15% de la lira turca, que algunos ni sabían que existía la lira turca. Acá lo que ha pasado es una pandemia, la más grave emergencia sanitaria en la historia de los últimos 100 años, y como si eso fuera poco, una guerra en Europa, que en una zona de producción de gas, de trigo, y ha perturbado los precios internacionales, obviamente son desafíos muy importantes, uno que sobreviene arriba del otro, quiero decir, pandemia, guerra, y tampoco es que veníamos del paraíso, veníamos de 4 años de macrismo y las desgracias como las que estoy contando. Entonces, la verdad que es una situación, una época que nos toca transitar y vivir muy compleja para toda la ciudadanía y para nosotros como dirigentes, como gobernantes. Nosotros lo que tenemos que estar es al lado de lo que la gente necesita. Y esto quiere decir que hemos logrado crear más fuente de trabajo, pero no alcanza. Ahora tenemos que conseguir que a pesar de que los precios internacionales se nos vienen encima, acá en la provincia de Buenos Aires, a la gente les sirva para llegar a fin de mes, que les sirva para poder tener una vida más digna. Así que es la tarea que nos estamos, obviamente, proponiendo. Y después también, por ser tan extraordinaria esta situación, hay, obviamente, puntos de vista a veces diversos, porque nadie sabía, nadie sabe, nadie tiene el manual de la pandemia, ni tampoco lo tiene de la guerra. Entonces, tenemos que ir tomando las mejores decisiones. Yo voy a decir, el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires es con los y las bonaerenses. Y eso es lo que estamos trabajando en cada rincón de la provincia. Gobernador, yo soy de Rojas. ¿Algún mensaje para la comunidad? Y espero decirle bienvenido en algún momento. Sí, vamos a estar. No hay lugar de la provincia que no vayamos a recorrer. Por supuesto que, repito, son épocas de mucha exigencia porque estamos observando y siendo testigos de situaciones que nunca se habían vivido antes. Lo que fue transitar la pandemia, yo no me puedo quejar porque la sufrió todo nuestro pueblo. Pero sí lo que quiero decir es que en toda la provincia de Buenos Aires estamos atentos a las necesidades. Así como hemos vacunado hasta el último rincón de la provincia, se decían, van a vacunar en las unidades básicas a los que presenten el carnet y canten la marchita peronista. En cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, la tasa de vacunación es de las más altas del mundo. Y eso ha sido un trabajo colectivo, no solo de un gobierno. De la misma manera ahora la salida de la pandemia o como estamos ahora, seguimos trabajando y ahora tenemos el desafío de parar los precios y de poder distribuir mejor la riqueza y el ingreso, y en eso estamos. Ahora no tengan duda que estamos del lado de la gente y no de defender privilegios. Tenemos del otro lado una fuerza política que así la cuestión sea un aporte, una contribución de 10 tipos. Si son ricos y poderosos está de ese lado. Así que bueno, eso es lo que nos toca enfrentar.